La Policía Nacional Civil se unió a los festejos patronales de Santa Ana, en el ya reconocido Día de la Policía de las Fiestas Julianas, en el que saludan a la patrona del municipio, Señora Santa Ana. Las celebraciones policiales iniciaron con una alborada y la tradicional serenata Señora Santa Ana, seguida de una misa en la Iglesia Catedral, para posteriormente realizar un desfile, en el que participan distintas unidades de la institución policial, que saludan al público que sale a las calles para apreciar la marcha. 250 miembros de la Corporación Policial participaron en este desfile, que fue encabezado por los jefes policiales locales y el Ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde. El desfile recorrió las principales calles y avenidas de Santa Ana, saliendo de la delegación policial de Mario Calvo y culminando en el Parque Libertad, donde se realizó una demostración de las destrezas de los caninos de la División Antinarcótico de la Policía. La policía además se encarga de brindar la seguridad a todas las actividades de las fiestas patronales de Santa Ana. Informó para laprensagrafica.com, Juan Carlos Barahona.